hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 56 de la telenovela el manantial que será transmitida por el canal de telenovela justo golpea fuertemente loisa y ella muere bárbara le hace compañía a alejandro alejandro le pregunta si alfonsina ha venido a verlo bárbara le miente diciéndole que no él le menciona que supo que por la noche ella llegó ella le hace saber que sí pero Héctor estuvo todo el tiempo con ella sin separarsele bárbara le pregunta a alejandro si él quiere ver alfonsina él le dice que sí y ella le platica que hará todo con tal de hacerlo sentir mejor ella sale a buscar alfonsina y él le agradece bárbara se encuentra con margarita en el camino ella le cuenta todo a margarita y le dirá que no la encontró alfonsina y hugo por su parte hablan de la lagartija hugo le dice que la lagartija está buena hugo y Héctor se van a agarrar a los golpes alfonsina le llama la atención y se va hugo va detrás de ella joel está con norma y ella le menciona que mario está en el hospital donando sangre para alejandro joel se enoja ellos discuten norma trata de hacerle entender que gilberto era mayor de edad y nadie le obligaba a nada joel se va de la rabia salvador conversa con gertrudis él le menciona que no puede falsificar la firma de justo ella lo apoya y gertrudis hace la firma justo está buscando en dónde ocultar el cadáver de lo isa de repente suena el teléfono justo no contesta y envuelve lo isa en una sábana blanca alfonsina está en el hospital y la enfermera pregunta si el paciente puede ver alfonsina valdés alejandro le hace pasar y le pide a margarita que los deje solos alfonsina le da un beso en la frente alejandro le pregunta alfonsina si bárbara la buscó ella le dice que no joel se lleva a maru y no la deja donar margarita le pide a álvaro que quiere trasladar a alejandro él le menciona que no hará nada alfonsina le menciona a alejandro que mucha gente vino a donar sangre él besa su mano y está a punto de decirle lo que salvador y ella van a hacer margarita entra al cuarto con álvaro alfonsina se despide de él con un beso margarita va detrás de alfonsina margarita le prohíbe la entrada alfonsina le responde margarita maldice el día en que ella nació y justo se enredó con francisca alfonsina se despide de margarita y le dice suegra margarita se enoja alfonsina se va justo se deshace del cuerpo de lo isa y la oculta en un baúl él llama al servicio de mudanza malena le comunica a norma que está preocupada por el visa norma le pide a malena que puede ir a verla ella se va a buscarla barbara le menciona a héctor que ella le tiene aprecio ella se alegra porque a héctor le gusta alfonsina alguien toca la puerta en casa de lo isa y justo va a abrir llegan los de la mudanza y ellos sacan el baúl malena sorprende a justo diciendo que viene a ver a su mamá él baja el capote del carro y él le dice que llegó tarde porque ella ya se fue a su casa ella le pide el número de teléfono y él le miente que no tiene autorizado para dar norma discute con joel por lo que le hizo a maru maru le pregunta qué tiene su papá margarita llama altagracia le pregunta por justo ella le menciona que no ha llegado desde la mañana justo se deshace del baúl y lo echa al manantial malena llega al hacienda y le pregunta altagracia por alejandro malena le cuenta altagracia que habló con su mamá bárbara le pregunta a álvaro cuando sale alejandro él le cuenta que alejandro podría perder la pierna y pilar le pregunta a bárbara que si alejandro pierde la pierna ella se casaría con él ella se enoja y se va gertrude le cuenta alfonsina que ella falsificó la firma de justo y la prueba de adn ya está en proceso altagracia y melecio notan el aspecto que trae justo altagracia le avisa que margarita lo estuvo llamando justo llama margarita y ella le reclama en dónde estaba él le menciona que mañana le explicará todo margarita le cuelga alfonsina habla con malena malena le pide perdón a alfonsina y ella le cuenta que tiene algo atorado y le cuenta sobre su mamá margarita llega renegando y él le exige a justo que le explique dónde estaba ella lo insulta y le pide que se levante y vaya a ver alejandro margarita toma una cajita de sus recuerdos y toma una foto de salvador ella suspira y deja la caja en su cama melecio le comenta a héctor que a él si le hace falta en la hacienda justo entra al cuarto y encuentra la caja de margarita él se da cuenta de la foto y justo le reclama margarita qué significa todo lo que hay en esa caja hasta aquí este avance si te ha gustado regálanos un like y una suscripción